Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Suscríbete al canal. Yo soy Estefanía. El día de hoy tengo esta lavadora, pues que me dice el cliente que si prende, sí, pero no gira. Entonces aquí lo voy a poner. Bueno, como pueden ver, pues sí funciona, o sea, sí prende, pero no gira. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo en el video de hoy para que se quede hasta el final. Y pues, comencemos. Bueno, aquí lo voy a prender nuevamente. Aquí lo que se siente es como que si quiere girar, pero no gira en realidad, pero se siente la vibración de que se quiere mover. Este, no sé si sea, pues el agitador que esté abarrido o la banda, vamos a ver. Bueno, lo voy a desconectar para poderla, para poderla dar vuelta. Bueno, la voy a volver a conectar. Vamos a ver si funciona. Bueno, aquí yo lo que veo es que si funciona pues la polea y el agitador, en sí y el motor, o sea, sí que funciona bien. Entonces lo que pudiera tener es que el agitador es el que está mal, que puede estar abarrido de las estrías. Vamos a ver, lo voy a volver a dar vuelta. Bueno, ahora para aflojar el tornillo que trae el agitador, necesito que no se mueva la polea. Entonces le voy a trabar aquí con una pinza de presión. Y aquí ya no da. Bueno, entonces ya después de que la atoramos en la parte de abajo, le voy a aflojar el tornillo. Bueno, ya salió el tornillo. Bueno, aquí como pueden ver, pues está todo abarrido, ya ni se ven, sino también las estrías. Y acá la flecha también está toda abarrida, entonces pues hay que quitar todo esto. Bueno, entonces como todo esto está en mal estado, se tiene que cambiar la flecha. Para eso pues tengo que quitar la tuerca, para desmontar, quitar la tina. Bueno, ya salió el tornillo. Bueno, ya salió el tornillo. Bueno, entonces aquí ya le voy a quitar la pinza. Y con una llave de tres octavos voy a quitarle los tornillos. Bueno, ya salió el tornillo. Bueno aquí ya salió, bueno aquí voy a hacer una aclaración porque seguido me preguntan que de qué medida es este el tornillo que trae el agitador el que lo sujeta en esta ocasión pues utilicé el 716 para para quitarlo pero por ejemplo no usan siempre el mismo de en el mismo modelo a veces utilizan el 3 octavos aquí le queda pues chiquito no entra pero yo les recomiendo que los tengan los dos porque no sabemos cuál medida vaya a tener pero yo les sugiero que tengan estos bueno ya es una aclaración porque seguido lo preguntan ahora aquí tengo montado este porque le voy a quitar la tuerca y voy a utilizar esta de 5 octavos para quitarla para aflojar esta tuerca pues utilicé la llave de 5 octavos y se afloja de esta manera bueno aquí le voy a dar unos golpecitos para aflojarla porque está pues más o menos apretadita bueno aquí ya salió también bueno esta parte este pues la venden completa pero el cliente me dijo que la iba a comprar la va a conseguir entonces no sé si vaya a comprar nada más pues el valero y la flecha o la vaya a comprar completa entonces me voy a esperar poquito para que la traiga y ya la montamos bueno y en caso de que nada más traiga la flecha y el valero les voy a mostrar cómo cómo desmontar esto bueno entonces ya me trajo la pieza al cliente la trajo de esta manera se está bien completa esta viene costando entre 250 y 500 pesos mexicanos pero ya depende de la refacción a donde la compren y pues ya la tengo aquí entonces ya la vamos a acomodar esta se pone por aquí abajo esta se pone por aquí y ¡Suscríbete! Bueno aquí ya le apreté los tornillos, ahora le voy a poner la polea, la polea de esta manera, ahora va a dar la rondana y la tuerca. Ahí está, entonces ahora sí va lavando. Ahí está. Bueno ahora que ya puse la banda, para asegurarme que está bien puesta la voy a conectar para ver si no se sale. Bueno pues no se sale, entonces sí quedó bien puesta y pues vamos a seguir, la voy a conectar. Bueno entonces ya que colocamos la polea y que ya vimos que no se salió, ahora sí vamos a poner la tina con su honguera. ¡Suscríbete! Y ya está, entonces ahora le vamos a poner la tuerca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está. Entonces ahora sí le voy a poner el agitador, pero primero le voy a poner esta rondanita aquí para evitar que el agitador roce como lo hizo aquí. Y aquí ya compré el agitador, este viene costando entre 400 pesos y 500 pesos mexicanos, pues ya dependiendo de donde lo compren. ¡Suscríbete! 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 Ahí está. Entonces ahora sí. vamos a ponerle su tornillo vale, aquí ya la tengo llenándola para ver si no hay fugas lo voy a prender bueno, aquí ya llegó al nivel de la tuerca entonces voy a ver por la parte de abajo a ver si no se está tirando el agua bueno, pues aquí la sigo llenando más como pueden ver no se ve no se ve que haya tirado más que la que yo tiré ahorita pero no está tirando nada entonces le voy a dar más y la voy a dejar y la voy a dejar que se siga llenando para ver cómo se comporta con más agua bueno, le voy a dar otra prueba ahí está pues como pueden ver no se tiró o sea, no tiene filtración entonces eso quiere decir que está bien el trabajo pues ya con esto terminamos el video de hoy espero que les haya gustado mucho ayúdenme suscribiéndose al canal y compartiendo mis videos y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video